Mi nombre es Lautaro Lucas Cruz, soy cofundador y presidente de la Fundación Trans Argentines, también soy un varón trans y activista por los derechos de las personas travestis y trans de Argentina. Si una persona trans decide realizar la rectificación de su parte de nacimiento de CNI, la ley de identidad de género lo que hace es habilitar que esto sea un trámite administrativo. A diferencia de otros países, en Argentina se despatologizó a las identidades trans, por lo tanto no es necesario pasar por un acto médico, psiquiatra y tampoco por un juez para que pueda dictaminar tu identidad. Todas las personas mayores de 18 años se pueden presentar en los registros civiles de las diferentes provincias del país. Solamente necesitan una partida de nacimiento actualizada menor a 6 meses y de esta manera poder firmar una declaración jurada, en donde allí van a plasmar el nombre y género autopercibido. Pasados unos de 30 a 90 días, van a poder recibir su partida de nacimiento rectificada y de esa manera poder avanzar con el DNI. El trámite es totalmente gratuito, tanto la rectificación de la partida como la generación de un nuevo DNI con el nombre y género con el cual se sienten identificados. Si aún no realizaste la rectificación de tu DNI, podés pedir el cambio de nombre en tu carnet de la obra social, para que puedan respetar tu nombre y no te sientas expuesto o expuesta a diferentes situaciones de regulación. Así en el momento en donde te llamen desde el consultorio y ves en la pantalla, pueda salir el nombre con el cual te sentís identificado, identificado, identificada, y puedas acudir de una mejor manera a la consulta y estar más cómodo, cómoda para poder charlar con el profesional de salud. Gracias por ver el video.